ok aquí les quiero presentar mi juguetito este carrito es un mamut de los que usábamos por los 60 se los importaban a méxico de germany es un juguete muy muy bonito ver el humo como sale aquí este funciona con puro vapor aquí tengo el tray atrás con el fuego y aquí se le pone el agua para hacerlo funcionar es el motorcito es el puro vapor que lo está haciendo funcionar aquí me hace falta la banda para que para que lo camine pero ve el humo aquí como las máquinas de verdad y tiene su piquito es puro vapor eso solamente es un juguete me acuerdo yo que había unas lanchitas también le ponía uno el fuego atrás es el fuego aquí es la parte de aquí aquí tiene el nivel de agua espero que les haya gustado y ver cómo funciona este juguete es muy sencillo solamente le puse agua nada especial la ticel el tray con aceite y unos pedacitos de servilleta o algodón y ahí está